Más información y como lo adelantábamos porque teníamos muchísimas consultas, vamos a hablar con la gente de la agencia K28, es una agencia de acompañamiento para descendientes italianos. Están hoy en Pehuajó, van a brindar una charla gratuita para todos aquellos que tengan deseos de conocer cómo tramitar esa ciudadanía. Vamos a hablar y agradecemos la visita de Víctor y Mercedes. A los dos buenos días y gracias por estar en la radio. Buenos días Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, muchísimas consultas las que hemos recibido desde el momento, que empezamos a promocionar esta charla, ¿sorprendidos ustedes también? Sí, súper sorprendidos, la verdad que no somos personas que aspiramos a gran cantidad de números porque estamos acostumbrados al asesoramiento más personalizado, encuentro con personas, digamos, de números reducidos, pero bueno, la verdad que nos han ayudado bastante a difundir el encuentro de hoy. Bien, bueno, como para empezar, ¿de qué se trata esta charla que se va a brindar hoy en Pehuajó? Bueno, nosotros a lo que apuntamos es a despertar el interés en quienes no sepan en relación a sus raíces con respecto a ser descendientes italianos y qué ventajas tiene eso y por el otro lado a poder asesorar a quienes están ya haciendo un camino con la posibilidad de poder hacer este trámite, no solo en Argentina, sino también en Italia. Bien. Hoy le van a contar a la gente cómo es el trámite, cómo se inicia, qué se hace, qué se necesita y qué significa para una persona contar con esa posibilidad. Claro. Exacto. Vamos a estar, digamos, explicando cuáles son los pasos a seguir. Primero que nada, si te interesa tener la ciudadanía italiana, si tenés un tatarabuelo, un bisabuelo, un abuelo que es italiano, toda la documentación que tenés que presentar ya se había consulado, que no es nuestro fuerte porque nosotros hacemos este trámite en Italia, pero también, obviamente, que esa documentación va a servir para Italia, que es lo que vamos a explicar puntualmente en la charla y lo que podemos ofrecer para poder hacerla ahí. Y también, vía, digamos, trámite tribunales, que sería judicial, también podemos dar respuestas con respecto a eso. Bueno, importante esto también a tener en cuenta. Hay diferentes maneras de tramitar la ciudadanía, que tal vez aquellos que recién están pensando en, uy, cómo me gustaría ir, cómo me gustaría estar, no tienen todo el conocimiento. Exacto. Hay distintas maneras de hacer el trámite y, por ende, distinta documentación, distinta información que se tiene que presentar. Sí. De hecho, a eso se llaman vías de acceso a la ciudadanía. Como dijo Mercedes, se encuentran, digamos, la vía más ordinaria que el argentino elige, en este caso, porque estamos en Argentina, porque no es algo exclusivo de Argentina. En Argentina, uno se pone en contacto generalmente con el consulado porque es donde uno reside. Claro. Pero hay otras vías, ¿sí?, que son, digamos, también accesibles a quienes la quieran hacer, que es o en Italia o de manera a distancia, llamémoslo, por algún motivo, a través de la vía judicial. No es administrativo, sino es una vía que otorga la ley italiana para aquellos que tienen algún impedimento a la distancia, por ejemplo, estando en Pehuajó y no accediendo a la vía ordinaria que es un turno, por ejemplo. O que te hayan rechazado la carpeta por algún motivo y vos te asesores con un estudio de abogados, como nosotros trabajamos con, asociados con un bufete de abogados, donde analizamos el caso y vemos si es factible poder hacerlo a través de la vía judicial. Bien. Importante aclarar esto. La charla gratuita de hoy en nuestra ciudad tiene que ver con un asesoramiento. Ustedes también realizan el trámite, pero no es lo que se va a hacer en el día de hoy. Claro, claro. Hoy lo que vamos a hacer es plantear un panorama general de todos los pasos y, a su vez, poder presentarnos nosotros dentro de lo que somos como agencia. Digamos, nosotros, eso también un poco está bueno, digamos, contarlo de antemano. Somos una agencia que tenemos sede en Italia, en Sicilia. Por eso nosotros, de hecho, en las redes nos encuentran como K28 Sicilia, porque estamos en la región de Sicilia y trabajamos en la mayoría de las provincias de esa región, donde hacemos el acompañamiento presencial, porque esto es un trámite presencial, de aquellos que quieren ir a hacerlo. Hoy lo que vamos a hacer es contar los pasos. De esos pasos la gente puede hacerlo solo, pero también, porque es un proceso personal y lo puede hacer solo la persona, pero también contar las ventajas que tiene de aceptar o acceder a un servicio de acompañamiento. Bien. ¿Dónde y cuándo va a ser esta charla informativa? Esta charla la vamos a realizar hoy a las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio. Bien. Hay una inscripción previa y eso también es importante. A través de las redes sociales de la radio está el link donde la gente se puede anotar con sus datos para poder participar. Sí. Una particularidad a raíz de la primera pregunta que nos hiciste, si nos sorprendimos o no. Bueno, hasta ahora estamos como superando el número de los que se inscribieron para ir a la charla. Esto también está bueno, digamos, anticiparlo por si hay algún impedimento de poder acceder al lugar. Si es que superamos, puede ser que no, porque como te comentábamos antes de este encuentro, suele pasar de que mucha gente se inscribe y después no va. Pero bueno, en el caso que suceda que el número que se inscribió vaya, tener en cuenta también un poco la paciencia de que el lugar está previsto para un número que por ahí puede ser superado. Nada más que eso. Hay un cupo limitado en este momento y si concurrieran todas las personas que están anotadas, ya está cubierto. Y sí, sí, porque nos comentaron de que el salón es para casi 35 personas y ya hay más de 52 personas hasta donde yo controlé antes de venir acá. ¡Guau! Sí. Es un número interesante. ¿Pasa? ¿Suele ocurrir esto de que sea tanta la gente que tiene interés en informarse sobre estos temas? Mirá, nosotros por lo general este tipo de asesoramiento, como te digo, es personalizado. De hecho, con la gente que hace el siguiente paso de querer hacerlo más personalizado, lo que nosotros ofrecemos es hacerlo, digamos, a través de videollamadas, porque, bueno, obviamente al estar viviendo en Italia, manejamos mucho el tema del contacto a través de redes. Esta es la primera vez que tenemos un contacto con tanta gente. Nos entusiasma, está bueno y, bueno, nos abre una puerta que, de algún modo, también es una novedad para nosotros. Porque, bueno, estamos acostumbrados mucho al manejo de redes. Bueno, por ahí, quien dice, puede haber una nueva oportunidad de una charla presencial o quede la puerta abierta y el contacto con los pehuajenses para tener ese asesoramiento virtual también, ¿no? Sí, también, sí, tal cual. Bueno, lo vamos a ir contando. En los próximos días, por ahora, simplemente recordar el horario, el lugar donde se va a realizar esta charla de asesoramiento. Entonces, va a ser hoy, 25, a las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio. Chicos, muchísimas gracias. Que sea con todo el éxito, por supuesto que la radio a disposición. Gracias, Andrea. Gracias a vos. Bueno, Víctor y Mercedes van a estar brindando esta charla hoy. K28 es una agencia de acompañamiento para aquellos que son descendientes de italianos y tienen interés en conocer cuál es el trámite, cuál es la manera, qué es lo que se puede hacer, cuáles son los beneficios de obtener la ciudadanía. Hoy tenés la oportunidad de estar en las redes sociales de la radio Style Flyer con el link para poder inscribirte a la charla de hoy. Gracias. 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 Gracias.